Muy buenas, soy Inuya y hoy estamos de nuevo en Solo en Minecraft En el capítulo anterior llegamos hasta aquí Hasta donde está el portal a vent Y encontramos una mina Una mina que nos va a ser muy muy útil A ver como subo yo a la mina Bueno, primero vamos a mirar la parte de abajo Nos vamos a mirar esta parte con cuidado Porque nos va a ser muy útil para poder encontrar el material que tanto buscamos Y tanto ansiamos Tengo cubo de agua, tengo cubo con agua Perfecto, pues buscamos lápiz lazuli como vosotros ya sabéis Así que nos va a ser muy útil para ver si por aquí por casualidad Hubiese ese tan preciado material A ver, esto continúa hacia abajo pero ya está, no hay nada más Pues no, aquí no hay nada Nada de nada, tengo bloques No tengo bloques, bueno Pues nada, picamos un poquito Y nos vamos a ir para arriba Porque ya sabéis que si queremos avanzar con el witchery Necesitaremos forzosamente Pues un poquito más de lápiz lazuli Para poder hacer los distintos crafteos en el destilador que nos pide el mod A ver, ahora vamos a subir para arriba Y vamos a intentar explorar la mina Porque la mina Porque la mina si que puede tener distintos materiales muy provechosos en su interior Genial, picamos por aquí Y ahora llegamos a un sitio extraño Llegamos a un sitio muy extraño Vamos a ir con cuidado ¿Qué es aquello? A ver, vamos por aquí Y claro, aquí se mezcla el portal Vale, también me dijisteis que las cuerdas las puedo conseguir de las telarañas Y eso vamos a hacer ahora Vale, bien, 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 bien Picamos ahí, perfecto Ya tenemos más cuerdecitas Cuerdecitas buenas Y esto, esto no sé si nos ayudará Tengo la cizalla Tengo la cizalla Genial A ver, ¿qué es esto? Vamos a mirar Enredadera, no Esto no nos es útil Vale, vale, vale Pues vamos a seguir mirando Por aquí no hay nada Bueno, 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 bueno No hay nada, no hay nada Hay hierro que está muy, muy bien Vale, perfecto Por aquí lo vamos cogiendo Genial Ya lo tenemos cogido Y ahora vamos a continuar el camino que nos ha abierto Ahí está el zombie muerto, perfecto El camino que nos ha abierto Bueno, la cueva Vale, perfecto, perfecto Esto es una cueva de las que son buenas, buenas, buenas Perfecto, perfecto, perfectísimo A ver, cuidado Zombie Perfecto Y matamos aquí Genial Ya sabéis que el problema Es que muchos Muchas Cuidado Cuidado, cuidado Muchas minas Lo que esconden es una gran cantidad de enemigos Por eso tenemos que ir con mucho cuidadito Porque ya estamos a nivel 29 Eso significa un nivel muy, muy bueno para encantar Vale Vamos a mirar por aquí Y a ver qué encontramos Es que quiero bajar para abajo Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que vienen Que vienen, que vienen, que vienen Muerte, muerte, muerte Muerte a los zombies Muerte a los zombies Genial A ver, ¿Viene alguien más? No Vale, vale, vale Tiramos por aquí Genial Y ahora Ya no nos pueden tocar ningún zombie Así que tenemos que ir con cuidado Aquí hay como unas estanterías Pero me van a dar mucha cuerda Mucha cuerda Y me diréis ¿Para qué quieres la cuerda, Inuya? La buscamos para la mochila grande Buscábamos hacer una mochila bien grandota Para poder llevar todos los materiales Y nos faltó mucha cuerda Pues aquí vamos a conseguir Toda la que necesitemos Tanto para eso Como si en el futuro Necesito cualquier otro crafteo Con este material Pues ya lo tendremos Y en principio Si encuentro algún cofre por aquí No sé si aquí Deben de haber cofres o no Pero bueno Esto que me llevo yo Perfecto y perfecto Ahí lo tenemos Vamos cogiendo toda la que encontremos Porque nos es muy, muy útil Genial Genial, genial, genial Y vamos a subir al piso de arriba Por si hubiera algo No sé que pueda haber Pero por si acaso Vale, nada No hay nada de nada ¿Cuántas llevamos ya? Uh, 28 Bien, bien, bien Y ahí sí que hay un cofre ¿Puedo? Bien, perfecto Papel y libros Bueno Nunca va mal los libros El papel no Porque el papel es muy fácil de hacer Aquí que hay Más libros Perfecto ¿Hay más cofres? No No Pero aquí he visto ¿Veis? Como está cayendo Como una especie de cuerda Perfecto Perfecto, perfecto Perfectísimo Y vamos a seguir iluminando Para ver Qué nos depara Esta cuevecita Vale, por aquí Y aquí ya tendríamos Que bajar un poco Vale A ver, a ver, a ver Quiero mirar Esa otra parte Porque Para bajar ¡No! Para bajar Siempre estamos a tiempo Como ahora Por supuesto, vale Pues vamos a coger también El hierro ¿Por qué? Porque el hierro Es muy necesario Casi siempre Para todos Los crafteos Así que después De mirar ¿Qué hay? Es que ¿Veis? Hay tantas cosas Ya me he metido En otro lugar A ver Quitamos esto Vale, cuidado Bruja, bruja, bruja Bruja Espada, espada de la muerte Espada de la muerte Espada de la muerte ¡Muerte! Vale Cuidado, cuidado Cuidado No tengo leche Me dijisteis que con leche Esto se me pasaba Pero claro Mira, vida, vida, vida No No quiero vida Porque es solo veneno ¿No? El veneno Mira, me quedo aquí tranquilito Y en estos 18 segundos Se me pasará Vale, vamos a mirar Que no haya nadie más aquí Vale, perfecto Y vamos a iluminar Iluminamos Ponemos En lugar de las cizallas Y iluminamos Genial Cuidado porque tengo Medio corazón, eh Estoy a nada A un toque A un toque de la muerte Vale, perfecto Y aquí no hay Bueno, podría haber algo Podría haber algo Vale, ya estoy Vale, ya estoy curado Pues poción de curación Genial Y ahora vamos a intentar Pasar por aquí Por el ladito Perfecto Hay solo una de hierro Antes hemos visto más No hay problema Vale, aquí hay más hierro Y esto lo vamos a quitar Ahí estamos Perfecto Pues sigamos picando Nuestro hierrito bueno Porque Cuantos más materiales Recojamos en este capítulo Mejor lo tendremos Para enfrentarnos Al futuro Vale, perfecto Por aquí se rompe Y ahora continuemos No cojo carbón Porque doy por supuesto De que tenemos mucho Pero Igual me equivoco, eh A ver, picamos por aquí Y no hay nada No hay nada De nada Estoy escuchando zombies Pero no sé de dónde Vale, nada Volvamos Al camino principal Que es donde podremos sacar Cosas interesantes Cogemos este de aquí Vale Un poquito más Por aquí Por aquí Perfecto Cuidado Cuidado Cuidadito Vale, por aquí A ver si puedo cogerlo Vale, ya está Y ahora cogemos este Uy, es que hay mucho Vale, perfecto Tengo piedra de esta Así que ahora ponemos esto aquí Y esto así Perfecto Eh, que tengo que coger La comida En lugar del frasco este Porque Nos estamos muriendo de hambre Y tenemos que comer Para evitar Esa hambruna Vale, 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 vale Cuidado Tengo una poción de resistencia Al fuego Por si acaso La necesitara Pero intentaremos No necesitarla Vale, por aquí No hay lápiz lazuli Recordad que estamos buscando Todo el rato Lo mismo, eh Lápiz lazuli Vale, por aquí Y a ver como yo paso A esa zona Esquivando el agua Vale, por ahí Muy bien Muy bien, muy bien A ver, al suelo Perfecto Tierra firme Tierra firme ¿Dónde estoy? Yo no recuerdo Haber pasado por aquí La verdad Pero ¡Ey! Compañero Pero esa cabeza Me recordaba Vale, por aquí Y ya volvemos a estar En la zona de cueva Vale, bien Sin problema Sin problema Porque ahora Vamos por aquí Y nos vamos a ir A la zona de abajo Que buscábamos Que antes nos hemos quedado Creo, ¿no? Había zona de abajo ¿Qué hay aquí? Vale, cuidado Escucho cosas Vale Matamos Perfecto Y con mucho cuidadito Exploramos por aquí Claro, es que todo esto Cárceles Son cárceles todo esto Y se puede subir Por aquí A un nivel superior ¡Ey! Cuidado 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 Vale, mueres Vale Que se maten entre ellos Que se maten entre ellos Mueres Por aquí Uno Dos Y tres Genial Genial Y no subimos al 30, ¿eh? Mira que estamos matando a gente Haciendo No subimos al 30 A ver Por aquí ¿Qué hay abajo? ¿Qué cosa más rara que hay aquí? ¿Por qué encuentro puertas de botón y...? ¿Qué hay aquí abajo? Vale Hay como un pilar ¿Y si pico debajo del pilar? Nada, ¿no? Nada Vale Esto es extraño Matamos la araña Genial Y antorcha en mano Entramos aquí Vale Tampoco hay nada Genial Estamos ahí yendo por pasadizos Esto no es la mina Esto es lo de Lend Esto es como Las rutas de Lend Pero en el capítulo anterior Lo encontramos directamente Y estos son como Caminos falsos ¡Ey! Vale Vale, 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 vale No pasa nada No pasa nada Falsa alarma Vale, por aquí Y ahora continuemos Por ejemplo Por aquí Vamos por aquí Muy bien Y no hay nada ¿A que no? Genial No encontramos nada de nada A ver por aquí Nada tampoco Perfecto Pues subimos hacia arriba Y vamos a ir por esta puerta A ver Que hay... ¡Ey! Cuidado, cuidado, cuidado Esto sí que es peligroso Vale Perfecto Ya hemos matado al creeper Y seguimos subiendo No me gusta subir Porque me dijisteis Que el lapislazuli Solo aparece a alturas A profundidades muy grandes Entonces Es algo que me preocupa La verdad Vale Bien, 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 bien ¡Ey! Llegamos al nivel 30 Llegamos al nivel De los encantamientos Interesantes Perfecto Ahora solo tenemos Que encontrar Lapislazuli Ya sabéis que es Un gran objetivo Que tenemos Y que no hemos logrado Aún satisfacer Vale, por aquí Nos llevamos esto Un poco por aquí De hierro Nos vamos a hinchar Venga, por aquí Perfecto Todo el hierrito Para mí Vamos a tener de hierro Para hoy Y para mañana Vale, genial Y ahora Miramos por aquí Vale, antorcheamos Un poco por aquí Vale, aquí hay un esqueleto Genial Vente, vente, vente No, 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 no Me escondo Y ahora vienes tú Y te doy Y te doy Ahí estamos Perfecto Perfecto Perfectísimo Aquí hay lava Porque están cayendo gotitas Rojas Y ahí Continúa la mina Y por aquí también Vale, cuidado Porque cae a la lava Ahora ¡Ey! Ah, vale Pues me llevo los cráneos Vale, tengo esto lleno Vamos a abrir la mochila Eh, tengo mochila Tengo que tener mochila Pero tengo todas las manos llenas Todas las manos llenitas Y por eso no puedo abrir la mochilita Así que tiramos esto Y ahora abrimos la mochila Genial A ver Importantes Eh, los libros Es que tengo mucha basura Que es diferente Tengo mucha basurita Vale Pues voy a poner Las cabezas normales Las cabezas estas Eh, que podría poner Que me interese Las cuerdas Quizá que ya no coja más Y, mira Esta espada Este pico Y la comida No, la comida cruda La voy a empezar a usar ahora El pico súper encantado La artana Vale Y en principio Ya Vale, y esto Y ahora vamos a tirar basurilla ¡Oh, no! O me caigo yo Y viene el zombie Es una posibilidad Vale Tengo que subir a buscarle al zombie Pues nada Le buscamos ¡Ey, zombie! ¿Zombie? Hola, zombie ¿Qué tal? ¿Ya te querías esconder o qué? Vale, perfecto Pues ahora lo que vamos a hacer Es tirar basurilla Tirar basurilla Por aquí mismo Como podría ser Esto Esto Toda la basura Fuera 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 Toda la basura Fuera Fuera Vale, perfecto Y creo que ya lo he tirado Todo lo que no necesitamos Ahora A continuar ¿Y por dónde vamos a continuar? Estoy en la capa 34 Es que es una capa súper alta ¡Ey, compañero! Vale, perfecto Es una capa súper alta Que es algo que me molesta Que sea tan alta Porque aquí no voy a encontrar Lapislazulini De coña Pero Tengo que explorar la mina Porque la mina tiene Esos cofres de mina Tan chulos Que nos pueden ser Muy útiles Si encontramos uno bueno Vale, por aquí hay una bajada Y no hay nada Más que hierro Pues nos llevamos el hierro Y creo que al final Si no encontramos Lapislazulini Tendremos que Intercambiarlo Entre nosotros En plan Tiro diamantes O lo que queráis A cambio del Lapislazulini Porque Ya estoy viendo Que esto es un poquito Complicado, ¿no? Vale, cuidado Compañero Compañeros No me peguéis Ni os peguéis entre vosotros Vale Bien, bien, bien Lo tenemos todo Perfectamente Conseguido Vale, y ahora A ver un salto Un salto chulo No, no puedo hacer el salto Ni de coña Ni de coña Vamos a Entrar por aquí Sí Vale, 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 vale Lo tenemos Vamos a mirar esta puerta Ahí, ahí A todos A todos los zombies Perfecto Y aquí ¿Qué hay? Nada Increíble También Perfecto Pues nada, nada Si no hay nada Tendremos que continuar Vamos por aquí Aquí Mira, aquí hay un cofre de mina Esto es lo que estamos buscando Vale, cuidado Porque hay una bruja, ¿eh? Vamos a intentar matarla Ah, no, no es una bruja Es... ¡Eh! No, 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 no Vale, cuidado Cuidado, ¿vale? Tenemos que subir un poco A ver ¿Por dónde se sube? Aquí Por aquí hemos caído, ¿no? Vale, genial Y Ponemos, ponemos, ponemos Perfecto A ver ¡Uh! Dull Crystal Ya sabéis que esto es muy, muy bueno Y nos llevamos todo esto también El Dull Crystal Ya recordad que sirve para hacer estas cosas Y estas cosas nos permiten hacer unos crafteos Muy, muy interesantes Como puede ser El Adult Star Que se utiliza Ahora veréis Para hacer el Super Espadón de la Muerte El Terrifying Que Puede ser muy chulo Contra los enemigos Vale Ahora sí que vamos a bajar abajo Porque ya sabéis que conforme más bajo ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Me voy Me voy Me escondo aquí ¿Qué acaba de pasar, maldita sea? A ver, iluminemos Iluminemos porque si no se generan más Vale Vale, vale, vale Y ahora comida Comida y tiramos la vagoneta Vale, comamos Comamos tranquilamente Aquí ¿Hay gente? ¡Hombre que si hay gente! A ver Mirad Por aquí Vale Cuidado que por aquí no vengan Vale, 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 vale Tenemos que tenerlo controlado Cuidado Comemos un poco Primero comida al máximo Que si no, no se me recuperan los corazones Y ahora matamos a este Vale, perfecto Ponemos esto aquí ¿Pero quién vive ahí, tío? Vamos a intentar dar la vuelta Vale, por aquí Y ahora matamos a este Genial Y por aquí Matamos a este A esta Perfecto Cuidado ¿Dónde están? Vale Aquí, 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 aquí Muy bien Otro que cae Perfecto Perfecto Y antorcheas Antorcheamos Antorchas para todos Vale ¿Y por aquí qué hay? Nada, ¿no? Estamos en el punto de partida De acuerdo Pues vamos a bajar Bueno, vamos a mirar por aquí Primero Necesitamos encontrar cofres Cofres de mina Los cofres de mina Siempre van muy, muy bien Vale, por aquí Ya está Aquí Debemos haber pasado Supongo Rompemos esto Yo creo que por aquí Bueno O quizá no Vamos a ver Picamos por aquí Y a ver, a ver, a ver Que nos encontramos Lo que me preocupa Siempre son los creepers Porque te pueden destruir la vida Lo demás No me preocupa tanto La verdad Vale, bien, 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 bien Lo tenemos todo bastante controlado Pero esta mina Creo que no nos dará lo que busco ¡Uuuuh! Ancient Stone Que sirve para craftear Un ancient orb Que sirve para craftear La Breakdown Blade Vale ¿Y con cuánto se craftea Esto? Con 4 Vale, perfecto Pues nos llevamos esto Y nos llevamos el hierro Genial Y aquí Pues ¡Oh! 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 ¡Lápiz Lazuli Para nosotros Para nosotros Hay Lápiz Lazuli Lápiz Lazuli Lápiz Lazuli Hemos encontrado ¡Bien! 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 Hemos conseguido nuestro objetivo Voy a dejar basurilla Porque así Libero un poco El inventario Pero Hemos logrado Encontrar Lo que tanto buscábamos Y deseábamos Hemos encontrado Lápiz Lazuli En un cofre de mina Es que los cofres de mina Son la clave Vale Perfecto 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 Aquí hay ¡Oh no! A ver Vamos por aquí A veces en lugar En lugar de apretar el 1 Apretar el F1 Y por eso desaparece Por eso desaparece La espada ¿Quién eres tú? ¿Miner Killer? A ver No me la voy a jugar contigo Que tienes 80 de vida Chaval 1 1 2 3 4 No sabe por donde le golpean Si le miráis la cabeza Dice ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Y la última Venga, bajo yo Ahora es cuando Muere explotando Y me la lía Vale, perfecto Lo tenemos todo Muy, muy bien Pero cuidado Porque hay Miner Killers De estos Que no me hacen Ninguna gracia Vale, vamos a sustituir Las antorchas Cuarzo No Cuidado No me gustan Las minas por eso Porque hay Un montón de monstruos Que te atacan Por todas partes ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado Espérate, espérate Vale, vale, vale Un cofre que ha explotado ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Squid Girl Squid Girl Vale, 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 vale Cuidado, cuidado 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 ¿Qué tenemos que tener? Cuidado Vale, vale, vale No estoy seguro Pero bueno Vamos a mirar un poco Lo que necesitamos Y lo que no Voy a hacer un agujero De basura Aquí mismo Mira, perfecto Además Me viene Porque puedo tirar Las cosas por aquí Vale, tiramos esto ¿Se cae? Sí, se cae Genial Hemos conseguido Lapis Lazuli Dual Crystal Un montón Hemos conseguido Un montón de cosas Tiramos los cofres Tiramos El cuarzo Que si quiero Ya me voy al Nether La mepita de oro No Vale El hacha Que no sirve para nada Vale En principio No quiero tirar nada más Porque estoy nervioso Estoy nervioso Maldita sea Porque estoy Escuchando un montón De bichos Y el problema Es que Si os habéis dado cuenta Encontramos monstruos Que No habíamos visto Nunca antes Y eso significa Que podemos encontrar Gente que nos reviente La vida Vale Por aquí Ya lo habíamos visto Así que vamos a bajar Un poco más Abajo Vale Pero con cuidado Con cuidado Con calma Con tranquilidad Y sin prisa Vale Aquí hay bichos Bichos malos Gente maligna Vale Perfecto Y ahora picamos por aquí Ahí estamos Y miramos Nada Nada Vale Pues nos vamos Si no hay nadie Nos vamos Cuidado Será por gente ¿Queríais que subiera De experiencia? Mira si he subido De experiencia Hasta el nivel 33 ya Vale Perfecto Vamos Investigando Vamos Explorando En verdad He encontrado Lapislazuli Porque lo he encontrado En el cofre Pero No hay Estoy en una altura 24 Me dijisteis que sale En la 11 ¡No! Que rabia le tengo A los creepers De verdad Suerte que les mato De dos De dos espadazos Pero Pero no No me gusta nada Vale Aquí no hay nada Vamos a subir Perfecto Y en principio En principio Yo creo que sería Un gran momento Estoy escuchando algo raro Vale Un slime Es interesante Queremos bolas de slime Queremos bolas de slime Vale Perfecto Para nosotros Vale A ver Miremos si hay algo aquí abajo ¿Cómo? Ah Aquí está el portal Pues por poco me tiro Me tiro en la lava Vale Bueno No pasa nada Aquí está El portal Alent Nos quedan aún Cinco perlitas Pues yo creo que Ahora que lo hemos conseguido Todo lo que buscábamos Porque queríamos Lapislazuli Y lo hemos encontrado Al final Venir al Venir aquí Pues mira Igual me mato Así de De tranquis No Vale Al final Venir aquí Ha servido Para mucho La verdad No hemos conseguido Lapislazuli natural Pero bueno Hemos conseguido Del oro 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 Para nosotros El oro Que ya sabéis Que es muy importante Sobre todo Para las manzanas de oro Que nos pueden venir La mar de bien Que tiramos Seguro que tengo basurilla ¿Ves? Aquí Perfecto Perfecto Perfectísimo Perfectote Vale Por aquí no hay nada No hay nada ¿Cómo puede ser que no haya nada? Seguro que aquí detrás hay ¡Nada! Genial Vale Perfecto Pues Vámonos ya A no ser No No es No es No es Créeme que no es Vale A ver como salgo yo de aquí Por aquí Perfecto La cuestión es que me gustaría salir de esta mina Pero si estoy yendo todo el rato por los sitios oscuros Que es Sitios por donde no he ido Pues seguro que no saldré A ver Por aquí picamos un poquito De hierro Y vamos a ir a buscar la salida La salida De la mina De esta gran mina Que nos ha dado la vida Nos ha dado la vida Porque nos permite continuar En el witchery Así que A ver A ver A ver A ver Tenemos que salir Tenemos Que salir Pero no sé por donde Así que Lo que vamos a hacer Va a ser Hago un pequeño corte Y nos vemos En la superficie Ya salimos para afuera Por fin hemos encontrado la salida Mientras tanto he matado algunos monstruos Por eso he subido un poquito de nivel Pero ya estamos fuera Y además es de noche Ahí para ponerlo fácil Y me voy a morir Porque Ah vale Perfecto Perfecto Es que digo Me voy a morir Porque claro Bueno voy a llegar Pronto a la superficie Y tal Bueno Perfecto Pues ahora tenemos que centrarnos Ubicarnos Tenemos ahí El recoger vida Y tenemos ahí Casita Y castillo Allí al fondo Vale Perfecto Estoy viendo Que no hay ningún sitio De pasar la noche Así que tenía una barca Yo creo que tenía una barca No tenía una barca Vale Perfecto Pues nada Teniendo en cuenta Que ahí aún tenemos La vida que recoger Pues vamos a irnos A nuestro castillo Que es aquella cosa de allí Un creeper rojo Claro Que sí Campeón Un creeper rojo Vamos a intentar matarlo Cuidado Uno No 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 explotéis Dos Perfecto Tres Y no me da nada Que genial Y una chica creeper Que esta sí que la matamos Desde lo lejos Para que no nos moleste Bueno Pues lo que vamos a hacer Es también un pequeño corte Para llegar hasta el castillo Ya estamos cerca del castillo Estamos en la parte baja Junto al pueblo Que veo que Hay ciudadanos vivos Ah Pues sí 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 Hay bastantes Y eso me gusta Tú perteneces al castillo Así que sígueme Porque se me van los guardias Se Ah ¿Esperas que me marche de aquí? No Claro Porque como ya no soy monarca Pues me aguanto Y Y no puedo hacer nada Vale Pues nada Tendremos que craftearnos Una nueva corona de monarca Pero más adelante Porque ya sabéis Que pillo mucho últimamente Así que primero Encantémonos Todo un traje Toda una armadura Encantada Y entonces Yo creo que estaremos Bien listos Para poder ir a saco Con el monarca Sin morir Vale Vamos a intentar dar la vuelta Que ya sabéis que por aquí Es muy muy rápido Dormimos Y quiero ver Si tengo Cristales de estos de poder Porque solo se necesitaba Cuatro Para poder hacer Los crafteos Así que vamos a mirar Si lo tenemos Vale Pues aquí ya entramos Entramos victoriosos Entramos con lápiz Lazuli Y ahora Después de un gran día De lucha Después de un gran día De combate Es el mejor momento Para dormir un poquito Vale Inspeccionamos la casa Inspeccionamos Que no haya nadie Que no deba estar Vale Y quiero mirar Lo que os decía Vale Tengo Dos Me faltan dos más Pero De cristales De dulcristal Tengo un montón A ver Y para hacer la gorbe Necesito un poco más Necesito la verdad Que un poquito más Para hacer La orbe esta La dul orb Necesito nueve Tengo ocho Tengo ocho Por un cristal No lo consigo Que lástima Vale También vamos a dejar aquí El hierro y el oro Ahí estamos Y vamos a poner a cocinar Está nevando Está nevando Que bonito Vale Vamos a poner a cocinar En primer lugar El hierro Que tiene Tiene faena aún Por cocinar ahí Perfecto Y ahora Si que vamos A dormir Vamos A descansar Un poquito Vamos por aquí Perfecto Y nada más Nos despertemos Vamos a encantar A encantar El que No lo sé No lo sé A ver que tengo Es que está todo En mal estado No tiene sentido Encantarlo De esta manera Voy a mirar Si tengo armaduras De diamante Por aquí No porque se las di todas Ah si 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 Aquí hay una Una pecherita Pero está Más pocha Que la mía Bueno Voy a mirar Es que Tampoco me vale la pena Repararla Digo yo A ver Tengo carne cocinada Por cierto Ya que Ahí Chuleta de cordero Cocinada Vale Pues lo cambiamos Genial Y comemos Ahora bien Comemos como Tiene que ser Vale Genial Vamos a mirar Si podemos reparar También la La espada Con Esmeraldas Quizá No lo tengo yo Muy claro ¿Se puede reparar Con esmeralda? No Seguramente sea con diamante O no se podrá A ver Quitamos esto Y Cogemos diamante Y vamos a mirar Si podemos repararlo Con diamante ¿Se puede reparar Con diamante? No Vale Pues la espada Cuando se rompa Nos haremos otra Y la armadura ¿Se puede reparar Con un diamante? La pechera A ver Con dos Con tres Con tres diamantes Y si me la hago nueva Me va a costar Muchísimo más Me va a costar ocho Así que me sale Me sale a cuenta Repararla Y tres de experiencia Tengo treinta y cinco A ver Puedo Puedo ponerle nombre Incluso A ver Será una armadura Llamada Llamada No lo sé No sé cómo llamada La armadura Así que No le voy a poner Un nombre ahora Y me ponéis Nombres para armadura En la descripción Y en el próximo capítulo Pues le pondré El nombre Que más me haya gustado Entre los que vosotros Sugiráis Vale Perfecto Ya la tenemos reparada Y tal como está reparada Vamos a encantarla Vamos a encantarla Y ya sabéis Dejarme vuestros propuestas Vuestras propuestas de nombre Y así Yo en el próximo capítulo Pues se lo pondré A la armadura Nombres así Épicos Vale Perfecto Pues ahora nos ponemos aquí Y tenemos Protección y rompibilidad Exacto Era lo que necesitaba Protección tres Y rompibilidad tres Muy Muy bien Genial 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 Y aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado Darle a like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y dejarme en comentarios Nombres para la armadura Hasta la próxima Chau Chau